La siguiente ponencia lleva por título Una experiencia de enseñanza, aprendizaje acerca de modelos de emprendimiento informático. Esta ponencia, pues las autoras son Elizabeth Evangelista Nava, Carlos Alberto Baltazar Vilchis y Nathalie Pierre Romero Navarrete, pero me parece que hoy va a estar solo una ponente, ¿verdad? Todas ellas son del Centro Universitario UAM. A Tlacomulco del Estado, bueno, de México. Elizabeth Evangelista, ella es licenciada en Informática Administrativa. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría de Administración de la UAM. Es maestra en Informática, egresada de la Facultad de Ingeniería de la UAM. Sus líneas de investigación son Informática Aplicada, Lógica Difusa, Bases de Datos y Emprendimiento. Carlos Alberto Baltazar Vilchis, él es licenciado en Informática Administrativa, egresado del Centro Universitario Atlacomulco. Pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es maestro en Administración de Negocios, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAM. Es estudiante de doctorado en proyectos, líneas de investigación, ciencias de datos y proyectos. Y finalmente, Neptalí, perdón, ese ratito dije mal el nombre, es Neptalí, Neptalí, sí, Pierre Romero Navarrete. Es maestro, perdón, en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo definitivo B en la Licenciatura de Derecho del Centro Universitario UAM. También, Atlacomulco de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es reconocido con el perfil deseable PRODEP de la SEP. Las líneas de investigación, su cultura de la legalidad, garantismo victimal y derecho ambiental. Con publicaciones de artículos, capítulos de libros, entre otros. Es organizador y colaborador de congresos nacionales e internacionales en materia jurídica. Y es miembro de la red de investigadores de la circunscripción 7. Y bueno, pues, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta ponencia. Está presente, me parece que, bueno, ahorita nos cuentas tu nombre porque hay dos autoras. Entonces, para que podamos reconocerte a ti. Y pues, adelante. Te cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas, muy buenos días todavía. Mucho gusto en poder participar el día de hoy en el chat Iztacala. El día de hoy, mi nombre es Elizabeth Evangelista Nava. Y presentaré el reporte de práctica modelos de emprendimiento informático desde la percepción de licenciada en informática administrativa. En representación también de mis compañeros académicos, Carlos Alberto Baltazar Vilchis, Neptalí Piel Romero Navarrete, que somos procedentes del Centro Universitario UAM Atla Comulco. Y, pues, bueno, voy a continuar con la presentación. En este sentido, la agenda está compuesta por una introducción con el propósito de determinar la contextualización del tema, la metodología, los resultados, las conclusiones, las referencias y, finalmente, los agradecimientos. Para introducirnos al tema, hablaré sobre qué es la licenciatura en informática administrativa. Este programa de estudios se oferta en la Universidad Autónoma del Estado de México, tanto en la Facultad de Contaduría y Administración, como en diferentes centros universitarios. tiene como propósito realizar la formación de profesionales que apliquen la informática a la administración con el propósito de mejorar los procesos de negocio en las organizaciones. Este proyecto curricular está integrado por algunos núcleos que son denominados básicos, sustantivos e integrales. En estos núcleos se ofertan algunas unidades de aprendizaje, entre ellas, la unidad de aprendizaje modelos de emprendimiento informático. Esta se oferta en el tercer periodo de la formación y tiene como propósito desarrollar algunos conocimientos y habilidades para poner a funcionar proyectos tecnológicos que ayuden a la solución de problemas en este contexto actual. Por otra parte, también observamos el término de emprendedor. Aunque existe muchísima literatura, el emprendedor y el empresario tienen sus diferencias. Por una parte, el emprendedor es aquella persona que tiene una idea y que cuando observa el contexto real ve alguna oportunidad en lugar de ver un problema. Por otra parte, el empresario es aquel que se dedica a la gestión del negocio y tiene la finalidad de proporcionar algunos procesos administrativos que garanticen la competitividad, la rentabilidad y la operatividad del negocio como tal. También podemos ver que existen muchas formas de clasificar a los emprendedores. Entonces, primeramente cabe aclarar que este concepto es un concepto anglosajón y cuando lo traducen dicen que es empresario y algunos dicen que es emprendedor. Por otra parte, también se observa muy marcada en la literatura que independientemente del contexto en donde puede incursionar, el emprendedor puede realizar diversas aportaciones o modelos de negocio, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. En este caso, existe un proyecto que se llama el monitor global de emprendimiento. Este se encarga de medir el nivel de potencial creador que tiene un individuo y a esto le llama total de actividad empresarial. Ahí podemos encontrar, primera parte, al emprendedor, el emprendedor potencial, aquel que tiene conocimientos y habilidades para realizar negocio, que tiene una idea de negocio, pero que aún no la ha consolidado. Por otra parte, también hay otras fases de la creación en donde existen emprendedores nacientes, emprendedores crecientes y empresarios por oportunidad. Pero, ¿cómo le tendríamos que hacer para que estos aprendizajes lleguen a nuestros compañeros estudiantes? En este reporte de prácticas se utiliza el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje invertido. Estas estrategias de aprendizaje permiten, de alguna forma, coadyuvar en la adquisición de aprendizajes específicos por parte de los estudiantes. Estas estrategias también, en la literatura, se puede observar que aumentan las competencias curriculares como habilidades de investigación, trabajo colaborativo, desarrollo de la motivación, por mencionar algunas. Por otra parte, también se rescata la posibilidad de realizar la solución de problemas, ya sean imaginarios o solución de problemas del contexto real, y, de alguna forma, el pensamiento crítico que es lo que hoy se necesita como competencias en el contexto real. Otro elemento que está marcado dentro de este proyecto es lo que se llama modelo de negocios, que, en realidad, son herramientas que permiten plasmar la idea de negocio para poder, de alguna manera, determinar el costo, quiénes son los que pueden intervenir en esta adquisición de producto mínimo viable, cuánto costaría, quiénes serían los proveedores. Esta herramienta generalmente se le conoce como lienzo de negocio y se hace en una única hoja donde se determinan todos estos elementos. Y eso quiere decir que, en pocas palabras, consiste en colocar la idea de negocio. Además, existen herramientas que permiten, de alguna forma, generar el producto mínimo viable. Aquí es donde entra la utilización de una metodología que se llama la metodología Lean Startup. Esta metodología consiste en iniciar con una idea de negocio y, consecuentemente, plantear un producto mínimo viable, el cual puede tener incrementos, es decir, irse mejorando, o, por otra parte, pivotear. Eso quiere decir que se reinicia nuevamente con la idea de negocio hasta que se obtienen algunos prototipos sobre el producto mínimo viable. En este sentido, existen varias herramientas de este corte para poder cristalizar estos modelos de negocio. Uno de los que estuvimos utilizando en la práctica académica fue el denominado Lean Canvas y el modelo de negocio Canvas. Consecuentemente, es importante rescatar lo que se considera proyecto informático y la relación que existe con las startups. Un proyecto informático realmente integra una secuencia de actividades donde hay personas, documentación y diversas actividades en un periodo de tiempo para concretar un objetivo de la propia organización. Y, en este caso, cara clara que los individuos pueden desarrollar su profesión, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Por lo tanto, podrían ser lograr un objetivo propio, cómo poner a funcionar su propia empresa. Aquí también cabe aclarar que, en este caso, los proyectos informáticos están relacionados con la industria 4, o también conocida como la cuarta ola de Internet, en donde existen bastantes desarrollos emergentes, como es la simulación, los sistemas de integración, el Internet de las cosas, la seguridad, el cloud computing, la realidad aumentada, el big data. En términos de proyectos informáticos de la realidad emergente, podemos mencionar, por ejemplo, el caso de las vintage, el caso en específico de la educación en línea, que también es utilizar herramientas de este corte, y algunos otros ejemplos como la consultoría o los videojuegos. Pero, entonces, ¿qué es una startup? Digamos que una startup es un prototipo que se hace antes para que se consolide en un negocio, y tenemos algunos ejemplos que en su momento fueron startups y que finalmente se consolidan como verdaderos negocios. Las startups deben de ser sostenibles, deben de ser escalables, están orientadas a la masificación de las ventas, y sobre todo, que tienen o que hacen uso de un componente tecnológico muy fuertemente. Uno de los ejemplos puede ser TikTok, WhatsApp, Pinterest, Zoom, por mencionar algunos. Ahora bien, ¿qué elementos se integraron en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues, cabe aclarar que la población objeto de estudio fue integrada por licenciados en informática administrativa, que estudian actualmente el tercer periodo. Se efectuó durante el periodo 2020-B, abarcando desde septiembre a enero de este año. Y, bueno, la duración de todo este proceso más o menos fue un semestre, y se integran seis fases. La primera es el plan de actividades. En estas actividades se explican a los estudiantes todas las secuencias de actividades académicas que eran desarrollados de forma creciente a lo largo de la impartación de la unidad de aprendizaje. En este momento se realizan foros, reuniones, ejecutivas. Cabe aclarar que todo fue virtual por motivos de la pandemia por COVID-19. Segundo, se hace la integración de dos equipos de trabajo. Por una parte, un equipo que se dedica a organizar un evento académico que se llama tour virtual de modelos de negocios informáticos. Y, por otra parte, se integran los equipos de trabajo colaborativo por parte de los estudiantes. Al mismo tiempo, también se realiza la invitación a evaluadores de escuelas procedentes de educación superior que fueron internos y externos. Por otra parte, se realiza el proceso de elaboración de proyectos. En este sentido, aquí los participantes fueron, en este caso, los estudiantes quienes desarrollan sus actividades académicas y las documentan en un formato tipo artículo científico y el docente genera los formatos, así como las rúbricas, para realizar la autovaluación y que, de alguna forma, los estudiantes se vuelvan conscientes de su conocimiento. Una vez que se concluye el proyecto de manera escrita, por el periodo de una semana, se realiza el proceso de valoración por parte de los evaluadores a quienes se les envía vía correo electrónico tanto el artículo como las rúbricas para la evaluación. Y, ya para concluir, en la fase 6 se realiza la exposición verbal del proyecto y se realiza la evaluación también por parte de al menos dos evaluadores sobre lo relacionado con su exposición oral. Entre los resultados, fueron muy satisfactorios ya que se encontraron siete productos académicos en estilo de artículo, los cuales fueron presentados en el evento virtual y este se celebró con fechas 2 y 3 de diciembre de 2020. Finalmente, hubo quórum, es decir, participó la comunidad estudiantil, algunos académicos y algunos personajes que están de forma externa. La plataforma que se utilizó aquí es Microsoft Team para realizar el evento. Se realizó un evento protocolario donde se ejecutó la inauguración, el desarrollo y la clausura de dicho evento. El proceso que realizaron nuestros compañeros estudiantes fue realizar su presentación y hubo un moderador que, en alguna forma, cedía el uso de la voz a los participantes y dio la indicación para que los compañeros evaluadores pudieran realizar las observaciones, comentarios o preguntas sobre los proyectos. Al finalizar, durante las conclusiones ya del semestre Comunidad de Aprendizaje, se les solicitó a los estudiantes escribiran en un párrafo cuáles habían sido sus percepciones. Estas se encuentran en el extenso, sin embargo, eran muy motivantes ya que ellos observaban que esta actividad había sido significativa para ellos en sus aprendizajes, que habían tenido experiencias para poder realizar actividades o explicativas sobre un proyecto que podían haber detectado mejoras a través de las observaciones y recomendaciones de evaluadores y, pues, algunos reflejaban en su escritura que estaban motivados a haber realizado este tipo de actividades. En conclusión, pues, es necesario que realicemos mucha colaboración para poder integrar el conocimiento, el rol del estudiante como protagonista. Planear y desarrollar actividades de este corte significa, pues, a una parte de esfuerzo, sin embargo, su importancia es relevante ya que le ayuda al estudiante a dar sentido y significado a sus aprendizajes, puede aumentar la motivación y la necesidad de logro y, pues, bien, hay muchos desafíos ya que al ser una actividad de corte heurístico, pues, no garantiza la consecución de un resultado óptimo. Es decir, que esto depende mucho del capital humano con el que contemos. Al final, cito las referencias empleadas en estas diapositivas y por su atención les agradezco mucho. Recuerda, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Muchísimas gracias por las presentaciones, Isabel. Pues, ya hay algunas preguntas en el chat, así es que quiero irte las contando. Muchas gracias por los tiempos. Pues, eso ayuda mucho a que todo fluya y que podamos ir preguntando cómodamente y tú compartiéndoles lo que tienes para decirnos también de manera cómoda. Entonces, bueno, pues, nos pregunta Daniel, ah, no, perdón, nos pregunta más bien María Martínez Lirola, ella te felicita por tu ponencia y, bueno, comenta, dice, entiendo que para que una persona sea un buen emprendedor ha de ser un líder y ser una persona competitiva. En este sentido, me surge esta pregunta, ¿se potencia también la cooperación entre compañeros, compañeras? Bueno, aquí podemos rescatar que en la literatura respecto a los emprendedores, en efecto coincido con lo que dice nuestra compañera, tienen algunas características bien marcadas que de alguna forma los diferencian de las personas que no. Esto se debe a que algunos pueden tener la intención de emprender y otros no, pero la pregunta también sería relacionada en por qué. Sí, realmente hay algunos que tienen marcados muchos rasgos de perspectiva, como lo es la necesidad de logro, la asunción al riesgo y ciertas características relacionadas con los valores generalmente individualistas y no son orientados más a la colaboración. Por otra parte, precisamente en el aspecto del liderazgo, hay que recordar que el líder es el que se encarga de hacer que otros hagan y generalmente el emprendedor es una persona que dice, bueno, tú no lo haces, yo lo voy a hacer, pase lo que pase, si los otros no me siguen, no importa, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, por eso les comentaba que en el caso de emprendedor y empresario tienen ciertas características. El empresario podría tener la característica más de un líder, que es el que se encarga de que todos de alguna forma traten de cumplir los objetivos, ya sea a nivel estratégico, operativo o táctico dentro de la organización. Y el emprendedor simplemente tiene una idea que la puede poner a flote. Eso no quiere decir que estén separados. Hay empresarios que son emprendedores, hay emprendedores que solo son emprendedores y no tienen habilidades para la gestión y viceversa. Espero haber contestado su pregunta y muchísimas gracias y felicitaciones. Sí, muchas gracias. Nos comparte Lucila Ramírez López, dice, para la ponencia que nos acaba de presentar, de qué edad son los estudiantes con los que se realizó la actividad y si hay algún estudio sobre las posibilidades existentes para que un ciudadano sea emprendedor. Sí, realmente hay muchos estudios que hablan sobre eso. En el caso específico del contexto en el que yo he estado participando, los estudiantes tienen edades entre los 19 y los 20 años de edad. Pero, sin embargo, hay otros estudios, que es precisamente el del monitor global de emprendimiento, que las edades pueden variar. Aunque yo he observado algunas investigaciones donde las personas cuando llegan a su fase de madurez, es decir, entre los 30 y los 60 años, son más dados a concretar la empresa. Pero sí hay casos en donde jóvenes ya tienen su empresa como tal. También nos pregunta Teresa Carrillo, dice que ella tiene una pregunta sobre la escritura académica. Dice, ¿los participantes reciben capacitación para escribir en forma de artículo científico o la tienen como parte de su formación en la licenciatura? No, no la tienen como parte de su formación académica. Aquí fue como parte de la experiencia de aprendizaje en donde el docente trata de dar esos elementos o explicar qué tiene que contener cada apartado de su artículo. Entonces, ahí lo que se estableció es generar un formato donde se les indicaba los elementos principales que se tenían que colocar y al mismo tiempo unas rúbricas que de alguna forma le ayudaran al estudiante a ir plasmando sus ideas. Cabe aclarar que al inicio sí se presenta muchísima dificultad pues porque no tienen esta habilidad como desarrollada de forma constante. Sin embargo, ya más o menos al finalizar el semestre se observan cambios significativos en la lectura de los documentos y pues obviamente se refleja al ser evaluados por instructores externos que ya no dependen prácticamente solamente de la función del docente. También nos pregunta Carla García si los estudiantes tuvieron la oportunidad de, bueno, que realizaron algunos de los ejercicios, más bien si realizaron ejercicios de autoevaluación de conocimiento. Sí, sí. Bueno, en realidad aquí se realizaban tanto actividades como que se había relacionado con el aprendizaje de los conceptos como algunas actividades prácticas que ahí ya era prácticamente ver el producto mínimo viable. Es decir, ver por lo menos una parte de la plataforma en funcionamiento con una herramienta de desarrollo o algún elemento tecnológico que pudieran utilizar para poder mostrar su producto mínimo viable. Pues se generaron páginas web principalmente y se hizo también análisis estadístico hacia los posibles evangelistas que son los clientes potenciales que podrían comprar el producto. Entonces aquí prácticamente ya fueron desarrollos web los que se estuvieron observando. Nos cuenta también, Petros nos pregunta, ¿cómo realizaron, más bien cómo reaccionaron al uso de esas metodologías ágiles con Canva que sí es que tenían experiencia con métodos de desarrollo de cascada? Ah, ok, bueno, es que en los proyectos informáticos hay diferentes metodologías para el desarrollo de software que una de las metodologías que está mencionando nuestro compañero es la metodología en cascada que desde mi perspectiva como informática sirve prácticamente nada más para explicar cómo se hace un desarrollo de solución tecnológica. Y por otra parte, el modelo de negocio como tal es una herramienta, es un lienzo que permite plasmar la idea de negocio. Esto no implica que necesariamente hagas el desarrollo por completo, sino que incluso puedes hacer algunos diseños de forma gráfica para mostrar cómo estaría un desarrollo de software que generalmente implica una estimación de costos y que ya si entregaras un producto final desde la primera vez, si no haces ese modelo de negocio, pues no puedes saber si ese producto realmente lo querían los clientes. Un ejemplo, por ejemplo, práctico, es el caso de Zoom. Zoom fue un ejemplo que cuando viene la pandemia recibió como que un uso y una venta masiva. Si bien al principio se usaba de manera gratuita, fue un modelo emergente, un modelo de negocio en donde está orientado al cliente y a satisfacer una necesidad. Pero el desarrollo como tal, su creador, según lo cuenta la Forbis en 2020, más o menos tuvo un tiempo de duración de 10 años. Y el desarrollador, él comenta que, pues le surgió como una idea porque no podía ver a su esposa, que en ese momento era su novia, y entonces quería verla. En sus tiempos libres trabajó en esta plataforma y al final se consolida precisamente como un modelo de negocio que ahorita lo volvió prácticamente multimillonario. Entonces, una cosa es la metodología de desarrollo de software, como es el caso de Cascada, ROOP, metodologías ágiles, y otra cosa es los lienzos de negocio que sirven para plasmar las ideas y decir cómo vas a vender tu producto al cliente y si a ese cliente le interesa tu producto. Esa es la diferencia. Pues muchísimas gracias por sus respuestas. Hay varias otras preguntas, ¿no? Bastantes, ¿no? No nos va a dar ya tiempo tal vez de responder a todas. Solo probablemente podríamos contestar una más, ¿no? Entonces, igual la invitación es a que podamos seguir dialogando en el chat con la intención de, pues, seguir respondiendo dudas, incluso generando algunas más. Y nos pregunta, pues vamos a retomar la pregunta que hace Yurvi, y nos dice, si hay algún acompañamiento para los estudiantes que quieran llevar a la práctica sus proyectos. Bueno, el principal acompañamiento que llevan durante la unidad de aprendizaje es por parte del docente. Sin embargo, consideramos nosotros que al tener ya una incubadora como tal dentro de la propia universidad, el siguiente paso es que una vez que generas el modelo de negocio, a través de la integración en la incubadora, se pueda desarrollar el siguiente nivel, que es lo que se conoce como el plan de negocio. Entonces, pues ahí prácticamente sería el acompañamiento que podrían recibir nuestros compañeros estudiantes, además de el acompañamiento que pudieran realizar nuestros compañeros tutores y algunos docentes que realizan tutoria académica de carácter disciplinar dentro del propio espacio académico. Pues le agradecemos muchísimo por sus respuestas, profesora Elizabeth. Como le comentaba, hay algunas otras más en el chat que me parecen bastante interesantes y que podríamos seguir platicando. Por ahora le agradecemos y vamos a pasar a la siguiente ponencia de este. Este es.